y será predicado este evangelio del reino, donde? en todo el mundo, Panamá es el mundo? claro tu barrio es tu mundo? si, tu empresa es tu mundo? si, tu familia es tu mundo? si, tu escuela es tu mundo? es donde quiera por eso es que el evangelio del cambio es tan poderoso, porque está cumpliendo este mandamiento de Jesús que cosa más maravillosa es este evangelio que predicamos, tenemos a nuestra disposición la poderosa agencia de Dios para cambiar el destino de los hombres, el destino de familias y el destino de naciones podemos cambiar el destino de una nación, por medio de la predicación del evangelio se supone que Panamá ya estuviera diferente y que ya hubieran verdaderos legisladores y diputados no que se visten de cristianos cada cinco años para que los elijan sino hombres y mujeres del reino verdaderamente salvos con una teología de justicia que estuvieran afectando las leyes nuestras en este país pero la iglesia ha fallado dije que la iglesia ha fallado ha estado más interesada en hacer concubinatos con los políticos que en ser una influencia de reino para este país yo no puedo votar en este país pero puedo proclamar yo no puedo ser elegido a ningún puesto público y no me interesa tampoco pero puedo orar para que el reino de Dios venga y se cambie la mentalidad de este país no sé los años que Dios me dé pero ayer oí de un hombre que a los un pastor en África, un apóstol en África que a los 109 años estaba empezando una nueva iglesia en Londres que a los 109 años puesto entre ellos que sea el amor außer el amor su tierra y supongo al au向ón pues ahora en este país No, no, no. 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 No, no.